Bienvenido a la Bomba Cuerpo. ¿Quieres un gran cuerpo? Inicio el programa para escriptar el cuerpo. Un programa con Jackson, Lima, Nick, Michael y Rick. Comentar. Estrada los brazos, las piernas, torso y estocada. Estrada el brazo izquierdo. Estrada la braza derecha. Estrada los brazos izquierdo a través del cuerpo. Estrada la braza derecha a través del cuerpo. Estrada los brazos izquierdo. Estrada las piernas detrás de su parte porciornea. Estrada las piernas detrás del cuerpo. La llenada en la compra a cada lado. Residas en por la nariz y fuera por la boca. Cinco repianajes. Cinco repianajes a cada lado. You like to grab a bar compito cinco veces. Es necesario que estirar. Recomendos que usar de nuevo. Es importante hacer cinco reps. Estirar que ordinarles. Un saludo. 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 Un saludo.